Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Barbosa, soy director de Nariz Roja y quiero invitarte a que te sumes a Invencibles 7, el último de los Invencibles. Yo me pongo un reto de 30 mil pesos por mi barba y por 20 kilos de peso, de aquí al 1 de diciembre. Si me ayudas a lograr la meta, yo el 1 de diciembre en la Gran Plaza, constataré que ya bajé 20 kilos y dos, fuera barba. No me voy a rasurar, de aquí al 1 de diciembre. Si logramos superar los 30 mil pesos, una semana antes del evento me pinto la barba del color que todos digan. Pero aquí no termina todo, quiero invitarte a ti, a ti, a ti, a ti, hasta llegar a 200 personas en el equipo de Alex, porque va a haber más Invencibles, pero en el equipo de Alex quiero reunir a 200 personas que le pongan un precio tranquilón, 5 mil pesos por cabello, barba o bigote, o que nos ayuden a recaudar los 5 mil, no importa si no se unen al reto de quitarse barba o cabello, pero que nos ayuden a reunir 5 mil pesos. Si con esas 200 personas logramos unir 5 mil pesos, estamos logrando un millón de pesos entre 200 amigos. ¿Para qué? Para lograr disminuir la meta que tenemos de 2 millones y medio, para terminar la obra, la Casa de los Invencibles, el albergue, estancia comedor para niños y mujeres con cáncer. Nada más, te estoy invitando a que hagas historia, que dejes un legado en esta tierra, de cosas positivas, de cosas que valgan la pena, y sobre todo de servir a nuestros hermanos que hoy más lo necesitan. Juntos somos invencibles. Ponle precio, graba tu video, mándamelo, únete al Team Alex, seamos de esos 200 amigos que juntos logremos reunir la cantidad de un millón de pesos. Gracias por ser parte de Nariz Roja. Juntos somos invencibles. Hasta luego.